Seguimos en el debate casi las 10 y cuarto de la noche. Y la verdad es que este debate comenzó en el año 2015 con una premisa. No hacer un show mediático, no hacer que entre los candidatos se peleen. ¿Le importa eso a la gente? Pensábamos. Y llegamos a la conclusión de que la gente necesita información, el caudal informativo suficiente como para poder, cuando lleguen las elecciones, votar a conciencia y votar a gente que le interesa realmente y votar a gente que le interesa a la gente. Este último debate tenía la presencia de cuatro candidatos a senadores. Así se había planificado. Yo les cuento, en el año 2015 el primer gran debate fue Romero Urtubey, o Urtubey Romero, como prefieran denominarlo. Ni siquiera en ese debate se plantearon condicionamientos como los que se han planteado en este último debate. Una situación verdaderamente lamentable la que hemos tenido que vivir y lamentablemente estos candidatos a concejales han privado a cientos de miles de salteños que nos ven diariamente a través de toda la programación de Multivisión de conocer una propuesta. ¿Y por qué se dio esto? Habiendo pasado 30 candidatos, más de 30, hasta hoy eran 27, así que han pasado más de 30 candidatos por esta mesa, esta mesa que hoy se encuentra absolutamente solitaria, como solitario se encuentra este estudio que habitualmente está plagado, no digo plagado, con el respeto correspondiente a los distanciamientos y demás, con fotógrafos, agentes de prensa y demás. En esta oportunidad hubo condicionamientos realmente inaceptables para las dos producciones que tiene este programa, El Debate, y para la dirección del canal. Hubo hasta victimizaciones falaces. Si va tal, yo no voy. Si está invitada tal persona, yo con esa persona no quiero debatir, yo prefiero debatir con esta otra. Ah, como tal persona no va, yo tampoco voy a asistir al debate. Realmente, reitero, victimizaciones falaces, algunos adujeron problemas de agenda y lo hicieron a las 6 de la tarde de hoy. Solo digo, los que han pasado por acá, que ustedes han visto, se han manifestado sin ningún tipo de condicionamiento, diciendo sí desde el primer momento. Y estuvieron acá y completaron los bloques y se respetó lo que se había dicho desde el primer momento. Con esto, indudablemente, a ver, ¿pierde el programa? Sí, pierde el programa. Uno de los programas políticos más respetados por el respeto que nosotros también entregábamos a nuestros entrevistados. Pero ¿saben quién pierde fundamentalmente? La gente. La gente que no ha recibido el mensaje, que a lo mejor no ha terminado de conocerlos. La gente quería saber cómo se contraponían los distintos mensajes que iban dando ellos, los proyectos que iban a presentar, cómo pretenden que desde el Senado de la Provincia de Salta se pueda levantar una provincia que ha sufrido el cachetazo de una pandemia. No quiero ser injusto. En realidad, yo creo que ha habido una sola persona que esta noche iba a estar sentada sola en este lugar, que era el doctor Matías Posadas. Mis respetos para él. Agradecerle al doctor Matías Posadas la predisposición que ha tenido siempre. Pero lamentablemente, no ha sido el debate que queríamos tener. Créanme que lo que estamos viviendo lo veo a nuestros camarógrafos con una cara de sazón tremenda. Los candidatos que estuvieron anteriormente todos se manifestaban con sorpresa. ¿Cómo puede ser posible que candidatos condicionen la presencia en un programa? Es inadmisible, verdaderamente. Yo creo que ni nosotros como periodistas, a quienes hemos señalado a muchos de nuestros equipos que han trabajado durante este mes. Hemos empezado el 21 de julio y estamos terminando hoy, el 12 de agosto, con vistas a las elecciones del próximo 15. Han trabajado incansablemente. Consideramos que es una falta de respeto decirle a un medio de comunicación a quién tiene que invitar y a quién no tiene que invitar. Por eso, hemos decidido no hacer el último bloque del debate. Pero, a ver, después de que Multivisión suspendiera este debate, nos pusimos a pensar, ¿nos despedimos tristes? No, caramba, si tenemos elecciones el próximo domingo. Si es la verdadera fiesta de las elecciones, la democracia, más allá de que gane quien gane. La democracia triunfa victoriosamente desde el año 1900, perdón, ya se me fue la fecha, hasta la actualidad. 1983 a la fecha sin interrupciones y cada dos años teniendo la oportunidad de ir a votar. Así que este domingo, con alegría, con los pocos muchos conocimientos que tenga de los candidatos, vaya a votar. Nos tenemos que comprometer con nuestra realidad. Y si nos equivocamos, bueno, el futuro será el único que lo dirá y la historia lo marcará en sus libros probablemente. Nosotros el domingo vamos a estar con ustedes desde las 8 de la mañana cubriendo toda la provincia en una transmisión sin precedentes a través de Multivision. Así que la invitación queda, políticamente, para el próximo domingo a las 8 de la mañana que estaremos en los distintos lugares con 25 móviles, con los 4 móviles que habitualmente tenemos en Salta Capital llevando las alternativas y mostrándole cómo se va votando en cada escuela, dónde faltan, todo lo que pasa en una elección va a ser mostrado allí. Para nosotros ha sido verdaderamente un privilegio no montar un show mediático, no buscar que se peleen entre ellos, eso es inconducente, eso no lleva a nada y a la gente, tal vez los que buscan un show les guste, pero a la mayoría los que quieren conocer a los candidatos se habrán prendido probablemente al debate. Y el domingo ya sabe, con alegría el domingo con esta invitación nos vamos a despedir hoy. ¡Extra!